Por cierto, arreglaron la pila de la casa porque se nos rompió y pusieron una clase de pila. ¡Qué niva! Tremendo clase de chorro que suelta. Y bueno, no se fijan en el reguero porque todavía está el tema de... ¿Cómo se llama eso? De cuando despegaron la otra. Miren, la pila es esta. Y por aquí, señores, ¿cómo está el buru-buru? Candela, ustedes saben. Aquí están los hombres de la casa trabajando. El mangá sufriendo. Que te invitan preparando. Pero ya ustedes están viendo, ¿no? El clase de reguero que hay en esta cocina. Ustedes saben que donde hay hombres hay reguero. Y yo tengo la voz que no me siento yo misma, señores. Estoy afónica, afónica. Después que terminé el en vivo ayer, por la madrugada, fue que me entró esta ronquera que no he podido hablar bien. Y aquí es lo que vamos a estar comiendo hoy. Empanado de pollo. Por aquí, por aquí la princesa. Saluda. Mira la cara. Y bueno, por aquí es de ella. Y por aquí ensaladita de lechuga con papa. Y jugo, mayonesa, agua vaciada. Dice el niño mío que tengo que poner los subtítulos aquí abajo, porque como estoy afónica. Allá está la celosa de Alessia. Buenos días, mis corazones. ¿Cómo están todas y todos? ¿Cómo está este bello familión? Ya me están sintiendo así, que tengo el espíritu nuevamente de Roberto. Aquí les cuento que después del en vivo, por la madrugada, me sentí tan mal, tan mal, señoras, que no daba pie con bola. Estoy súper afónica. Hasta me estaba esperando para ver si el ruido que ustedes sienten es que mi esposo está botando la basura. Para ver si se me pasaba el tema este del bozarrón de que no puedo hablar, ¿no? Así que no lo puedo dejar sin contenido. Tengo que grabar a sí mismo. Pero bueno, espero que me entiendan. Ando con una gripe que no les puedo explicar. Este año ha sido la gripe mundial. La verdad que no es fácil. Voy a estar en camino ahora de la casa de la Dominicana, que le voy a estar dejando una cazuela de la colombiana. Porque el día 31 ella estuvo trayendo un pollo y se quedó esto en mi casa, ¿no? Y le hace falta. Ahí voy a estar yendo con mi esposo a comprar algunas cositas que nos hacen falta, porque hoy quiero hacerle una pizza a los niños. Y bueno, para los que me sigan de hace rato saben de que en mi canal principal yo hacía de todo. Pizza, smooth, de todo. Pero bueno, nada, ustedes saben, les enseño para ver cómo es el día de hoy. Hoy por aquí es 15 de enero. Y por aquí anda mi tembita. Amor, saluda. Chau, chau. Y así está el buru buru. No está haciendo frío ni nada, pero estoy tomando consejos de ustedes. En el último vlog, a donde fui con el niño a comprar las cosas para la escuela, me estuve comprando esta bufanda en 3 euros. Y está súper, súper, no, en 3 euros no, costaba 1.85, perdón. Y me gustó, me gustó. Y ando súper, súper abrigada ahora. Y bueno, espero que me entiendan de lo que estoy hablando. Porque la verdad es que estoy en Candelucci. Parezco un tipo. Estamos aquí sacándole fotocopía a los papeles de Marco para hacer entrega, para empezar a legalizar todo para la residencia y el tema de la escuela. Aquí es una librería, también venden mochilas y también imprimen los papeles. Aquí está todo. Esta fue la primera tienda donde yo vine a comprar el bolso para revender en Cuba. Estas son las zapatillas que se usan para la escuela, para el círculo, a donde está Lecia. Raycati, no te hace falta lapicero. Mira las alcancías, mira. Las alcancías. Las alcancías. Las alcancías. Ah, sí, las tazas. Las grandes. Sí. ¿Y qué cosa es? Este nuevo, lo cual es. Aquí se esponde. Aquí estamos en pista para casa de Rosy. Aquí Andes te invita a revisar los papeles que imprimió. ¿Estás contento, amor, que estamos saliendo de todo? ¿Eh? Sí. ¿Hay coble para las cámaras? Claro. Oye, se pone contra el tráfico. Bueno, mis melocotones. Está bueno para decirles así a todos los familiares virtuales. Ahora vamos a estar leyendo aquí un momentico a Mercator para ver si compro aceite de coco porque se me acabó el desodorante. Los que me siguen de hace rato saben de que yo me hago el aceite, el desodorante con aceite de coco y bicarbonato. Mercator. ¿Encontraste? Amor, ya estamos aquí adentro, Andes, en busca y rescate del tembita. La parte que me fascina, que me mata, es esta. Me rompió la litra, miren para esto. Cacao, 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 cacao. Ay, Dios mío, que falta respeto. Lo último que falta, se me rompió las medias pantry. Me fui a agachar y hizo... Ay, es fácil la situación. ¿Esa es el chocolate, a ver? Para comer este. ¿Esa es el chocolate, a ver? ¿Esa es el chocolate, a ver? Yo compro las pasitas. Son súper ricas, ricas, ricas. Y por cierto, ando siempre con la mascarilla. Lo que pasa es que el teléfono se pone negro. Las pasitas esas que les enseñé anteriormente, me ponen el estómago a gozar. Fíjense que yo me las como para poder ir al baño. Pero la verdad es que me hacen un bien. Mija. Que me pone rica, rica, rica. No, la levadura es mejor cogerla fresca, como la compramos nosotros. Ah, miren aquí. Cinco euros. Cinco euros, sí. Tengo un paquete, y solo meto dentro. Este es para echar adentro de la pizza. Súper, súper rico, que le dan un aroma y un sabor muy bueno a la pizza. Increíble. Aquí está la parte que le gusta a mi esposo, los condimentos. Señores, ahora mismo salimos de DM de comprar el aceite de coco. Y aquí nos vino a buscar el padrino. Bueno, ya estuvimos comprando todas las cosas para hacer la pizza. Ahora vamos a estar tomando aquí, yo me voy a estar tomando un té. No de camomila, porque de camomila me relaja demasiado. Y no quiero estar tan relajado. Por aquí anda el padrino. Saludos al padrino. Nada más que los brazos, te estoy enseñando. Los brazos. No, no, la cara no. No, no, los brazos. Fue lo que han visto, han visto. Así. Se acabó. Los brazos, los brazos. A todos. Saludos. Solo con el pin se puede ver en la cara. No, nada más que te enseñe los brazos. Ya ustedes oyeron, el padrino no se va a hacer mostrar más nada más que los brazos y el cuerpo. Cuento que hace un sol magnífico aquí. Así que vamos a estar cogiendo un poco de vitamina E, que nos hace bastante falta. Porque esta gripe anda acabando con medio mundo. Sí, el sol está bueno, ¿no está? Sí, el sol está muy alto. Super, super bueno. Me hace falta ahora mismo un sol caliente. ¿Cómo? Como el de Cuba. No, no. Si me hace frío, ¿cuánto es ahora? ¿25 horas o no? No, no, nada más que lo piensas. Bueno, señores, un parí, ¿por qué bajo el agua? Ven y busca tu el paraguas. Mentira. Nada, nos vamos a Hoffer a buscar el queso arraigado. Voy a ponerme el cinturón. Señores, con este abrigo, espérense. Con este abrigo parezco un oso. Nada, vamos allí a Hoffer. Así que ustedes, como siempre, van conmigo. Y el padrino aquí anda bien romántico. Que tiene a... ¿Cómo se llama? Usha. Da la vuelta y vete ya. Ya que te invita. Siempre desvinculado de la vida. Ustedes saben. Como es el buru-buru. Necesitas ir. Mucha, mucha, mucha. Da la vuelta y vete ya. No, no, no. No, no, no. Cause I've been working all day. I've been working all day. Can I catch a break? Give a pretty brown girl her space. You can keep your... Vente de bastartito ya. Aquí, como se llama esta gente, ustedes saben. Dándome tremendo chucho. Se ve que no puedo hablar. Se ve. Ellos, de verdad, me gozan cuando estoy con la voz así. Bueno, mis amores, ya llegué a la casa. Así que ustedes saben, aquí andan los chavacos. Todavía pegados en la cama. No, Alexia está todavía durmiendo. Ella se siente un poquito mal. Está con la gripe, señora. De un día para otro he cogido una gripe que es increíble. Vine caminando porque tenía muchas náuseas. No me tomé las pastillas para andar en la máquina. Pero bueno, como nosotros fuimos caminando, no sabíamos que venía el padrino tan rápido. Y entonces, vine caminando porque la verdad que me sentía súper, súper mal. Y aquí ando despelucándome. Bueno, esto es lo que estuvimos comprando para las pizzas. Salami por aquí. Y vamos a hacer la pizza de tres quesos. Aquí mozzarella, parmesano y este no sé cómo se llama. Este es un condimento para pizza. Estuve comprando este porque se me acabó. Que es avena molida. Chocolate para los niños. Esto que es levadura. Una java, una bolsa para la basura que no tenemos. El tomate que estoy utilizando en la pizza. Picante. Por aquí esto que se llama espárragos. ¿No? Que es súper riquísimo para los saladitos y eso. Y esto, aceite de coco, espárragos. Y aquí carne molida que vamos a estar comiendo ahora. Que esta es cruda. Y por aquí rúcula que le voy a estar echando también a la pizza. Y por aquí nuevamente nuestra perrisa y Dania. Sin voz pero activa. Princesa saluda. Ahí está ella que se siente un poco mal. Es con princesita mía. Monza saluda. Chao. Chao a todos. Beleza. Beleza. Chao. Así que hoy es sábado y el cuerpo sabe que hay que romper la dieta. Nada, señoras, es un gustazo que le voy a dar a los niños míos porque siempre no se puede ir para afuera. Están comiendo pizza y si la puedo hacer aquí en la casa, mucho mejor. Así que, hello. Nada, ahora sí vamos a empezar. Por aquí voy a estar utilizando azúcar, harina, sal, levadura y aceite de oliva. Ah, y agua, que aquí tengo la jarra medidora, pero todavía no se le echaba, que es agua tibia. Voy a ir regando la harina en forma de un volcán. Yo voy a ayudar. Por aquí, dice Alecia que me va a ayudar. Yo voy a ayudar a ti. La demostró. Echando esto para aquí, te lo entiendes. No es un saldo. ¿Estás echando? Sal. Sal. Voy a ayudar a usar. ¿Cómo estás echando? Tengo que estar. No, 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 no. ¿Y cuál es la princesa? ¡Qué fresa! ¡Guau! ¡Qué brava! ¡La princesa! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso de las brazos! ¡Coge, coge esta mano con la otra! ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Bras! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Sua! ¡Breadnítulos! ¡Gracias! 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 ¡De la noche! Ahora Nessia va a hacer su propia pizza A ver yo te ayudo Dale Dale Duro Duro Ahí Cuidado cojeteo Papá Es para un corazón Un corazón Si listo Alecia quiere así en forma de corazón Si Bueno vas a echarle los ingredientes El color es Es tu corazón Dale Uh Un corazón De ella Toma el color un corazón ¿Dónde? Ya vamos a echarle el queso Espera El queso no Pon la cuchara del plato rojo El queso no papá Chingo Chingo bell Chingo bell Mami no estamos en navidad Dice que chingo bro Chingo Dale Suave 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 Oh que lindo pizza De este tu pizza Si Es tuya y de Marco Esos mio Y de Marco tambien Y Marco quiere Una grande Si Y es mi corazón De Chingo bell Chingo bell Chingo bell No puede hablar Eso Dale Pon los dos Ok ¿Vale? ¿Cuál es la boca? ¿Cuál es la boca? ¿Cuál es la boca? Es la palma ¿Así? ¿Así? ¿Lo vas a dejar así? Espera la boca Un saludo Y eso pico los ojos ¿Cuál es la boca? ¿Cuál es la boca? ¿Cuál es la boca? ¡Hoy? Y los ojos ¿Cuál es la boca? Es la boca Eso mi corazón ¿Qué es eso? ¿Cuándo se mette antes? ¿Cuándo se metió en basilica? ¿Qué se estaba probando? ¿Cuándo? ¿Mételo, no? ¿No sucede nada Orígeno ¿No? Orígeno No basílica Orígeno puedes poner también esta, no sé, espera, espera, ¿qué hago? no, 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 no te, no pero ya sabía tú, no sé si es mala cualquier, mala cualquier ay Dios mío dime a mí, no importa nada, no sé si es mal, no sé si es mal, no sé si es malo me dijo je, si es tu yo, sí es vivo En la cara lesa Orígano va Eso es navidad Es navidad Mira así ¿Te gusta? Papá se hizo eso Señores, como digo yo Todo en la vida no es perfecto Mi esposo le compró de orégano Compró vacilio Nada, cosas que suceden en la vida real Ya Alex se terminó de preparar su pizza Y ahora vamos a ponerla también en el horno Estoy que parezco un tipazo ¿Eso es mi pizza? La pizza tuya, sí ¿Eso es mi corazón de pizza? El corazón, una pizza de corazón Tú me partiste el corazón Tú me partiste el corazón Yo creo que la harina no es lo mismo Si, en la cafetería se hacía mucha pizza Lo que pasa que la harina no era igual La harina en Cuba es para todo Y la pizza es un poco mejor, ¿no? Pero no sé dónde la trovo Y dónde sacan la harina, ¿no? De la panadería la revenden un poco sobre el precio Posible Pero en la otra casa, ¿no te acuerdas, Raiko? Yo hacía pizza, pan, pudim, flan ¿Tú te acuerdas, Robben? Tú tienes, tú tienes, tú tienes, tú tienes otro mono ¿Tú te acuerdas de horno? Pastel, yo hacía de todo Pregunté a Raiko Hasta pastel, ¿no es verdad? Pastel de fruta Como Ducen tenía mucho kiwi Yo hacía la mermelada Y así otras cosas Y pan, pan de leche Uf, ¿qué hice? Bueno, Raiko se comía dos libras diarias Como Dabé, Raiko Ay I didn't lie so high You ain't my mind I put up How you say you're done Ale, ale, ale La, 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 la 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 ¿No puede? ¿Puede que no se va a día? Oye, como en todo ¡Signosimos! Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos muy bien Lo hicimos, lo hicimos Mira eso Está triste Está triste la pizza Sí, mira, mira eso Mmm Dice Ale, esta pizza está triste ¿Triste? ¿Por qué? Qué linda pizza Mira, ahí así Bueno, mis corazones no es por nada Pero dicen que la pizza quedó buena Aunque el horno ese que tenemos nosotros Está en Candeluche Porque es lo mismo que se sobrepasa Que, bueno Cosa de ella para tus viejos Pero todo el mundo se está comiendo Así que es buena señal ¿Está bueno, eh? ¿Cómo va? Sí, sí, no, no, eso se ve Está mejor esa Claro porque se quemó menos Y eso Tú ya te gusta Cometela, cómetela Adiós que está enseñándole aquí Así lo ven Aquí Y Mosi Enseñándole a los dos A Marco y a Alesia Y Mosi haciendo un dibujo ¿Qué estás dibujando, Mosi? A Marco ¡Guau! Ay, Dios mío Miren el reguero que tienen ahí Fumado ahí ¿Cuál es? ¿Mosi? Pero Marco con pestañas Ella mira a Marco Y le dibujo a la nariz Mira a Marco Y le dibujo a la boca Ya por último Le dibujo a la boca a Marco De rojo Ah, esa es la lengua Ah, ya Buenas señores Ya estamos en pista En posición A darle la pata Siete kilómetros Miren aquí a nuestra Katy ¿Ves? Bueno, me metí un pintazo ahí Más o menos Porque ustedes saben De vez en cuando Hay que meter un glamurazo Marco no quiso ir Porque quiso quedarse estudiando Y bueno Y a Alesia no la traje Porque anda con gripe Y como hay que caminar bastante No quiero tampoco Esforzarla Que esté caminando mucho Porque si no se agita Bueno Mejor que esté en la casa Porque Italia está en Candeluche Y bueno Y si no me ven con la mascarilla Lo tengo aquí en el bolso En este bolso Hay de todo De todo De todo Así que vamos a ver Como se desenvuelve El buru buru El día de hoy Que se los voy a estar uniendo Con el día de ayer Y así Usted sabe Estamos aquí señores Casi atravesando El confine Lo que nos quedan Son 50 metros No Por aquí también Es otro Otra vía Por donde se puede Entrar la Italia Son Como tres entradas En Catiusca Son como tres entradas Para entrar A Italia Espérate Espérate Raph Quédate ahí Mismos So tell your good life Cause I find a better one Yeah Susceptible And Before the moment flies Before it flies So tell your Maquillando con la mascarilla Señores Pero el maquillaje Por gusto Tengo toda la boca Embarrada de rojo Parezco María Caracole Miren Estas tipo Vagositas Mira que lindo Ahí En ese Lugercito Donde le estoy enseñando Hay un mercado Super grandísimo Pero hoy Todo domingo Está cerrado Pero miren Por aquí hay más Negocios Por esta parte De aquí De Coricia No han quitado Todavía Las luces navideñas Miren Todavía las tienen puestas Y para allá también En eslovenia La quitan El día 15 Yo todavía no la he quitado Miren aquí Que lindo esto Aquí Katy Haciendo videitos En una tienda Teddy Aquí en En Italia Señoras Y está abierta Voy a entrar a ver Miren para esto Que lindo Salerse a ver esto De unicornio Le da Y no se le quita Y habían cosas De unicornio Miren para esto Que cosa más linda Todo tipo de disfraces Ah mira lo que le compré Le hice para su cumpleaños Un antifaz Pero miren aquí Miren como hay Electrodoméstico Aquí señores Súper Súper Barato Miren para este Ay Dios mío Aquí hay más cosas Que en Eslovenia Miren para este Que lindo Este es de piedra ¿No? Sí Miren para este Hasta una corona había Dios mío Qué belleza Ay mira Hasta globos De esto De unicornio Qué pecado Eso es lo malo No caminar Dice Katy Que si no me saca No me entero Pero mira Aquí había más Modelos de globo Que yo estaba loca Buscando los señores Y esto es para los pajaritos ¿Viste? Que ahora cuando venga Es verano Voy a estarle comprando Una lexia De esto Micornio Ah sí Ah sí Eso no lo venía Así lo hay Mira hasta medallitas De chocolates ¿No? Ah no Son plásticas Tatiuska Te recuerda De esto De los pulsitos Estos De pastillitas Tú ya estás A comer Es en Cuba Qué bello Qué bello Recuerda Sí Miren los Miren los Miren los Maniquí de cabeza Para las pelucas Para las pelucas Vienen súper bien ¿Cuánto cuestan? 4 euros Esta tienda De Teddy Es más grande Que la de Eslovenia Es increíble Que cuando estaba Buscando cosas Para la lencia Cómo no supe De esta tiendecita Pero bueno A la próxima Miren ahí a Katy Con su osito Katy se convierte En niña rápida No pero es verdad Que hay cantidad De cosas ¿No es verdad Katy? Miren esto Qué lindo Señor Enseña ahí Katy Y cuánto cuesta 10 euros Pero te digo Que hay cantidad De cosas Y eso de unicornio Qué cosa es Coge uno Katy Para ver Hay a un euro Lo que le gusta Le dice Señor Es my cap Como dice ella Pero miren esto Qué belleza La verdad Que estoy Vaya impresionada Con todos los huetes Que hay aquí Pero es que también Hay tantos huetes De unicornio Ah mira Katy Si tú que se lo compres Se los pones La mascarilla Se pega Es un pegado Ah mira Y como los lava mano ¿No? Miren esto De unicornio Qué lindo Lo que hay aquí Es maravilla 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 Como decimos En Cuba Tápate con colcha Mírate qué bueno Está del baño Lástima es Que hay que echar Tremendo patín De aquí a la casa Pero miren esto En 15 euros Este tiene 5 Y vale 12 euros No 10 Es el que dice Eslovenia Italia Cuando venga A ver si el padrino Me hace el favor A ver si me puede traer Hasta adorno La verdad Que vaya Uff Estoy aquí Emocionada Sin habla Estoy sin habla La verdad Esto cuesta Súper barato Miren esto Miren estos bolsitos Qué lindos Señores De los que le gustan Alencio Ay Dios mío Qué belleza Y cogen una Fanta A mí Estos juguitos Naturales Ya salimos De Teddy Es la primera vez Que voy En una tienda De Teddy La verdad Que me quedé Súper Súper Impresionada Me estuve comprando Refresquito este De Santa Y ya se nos hizo De noche Miren para este Qué lindo Qué nivelazo Pero ahora Hay que echar Tremenda perra pata De aquí A Eslovenia Hasta Eslovenia Caminando Miren ahora Qué lindo Este Ahora Qué oscureció Miren para esto Miren para esto Llegué La mismísima La mismísima La mismísima Cosa Qué siento Qué tiene Cucha Cucha Desde que ella llega Es Qué tiene Qué tiene Ay Dios mío Miren Registrando Desde que yo Llego Si no me traigo Nada Se pone En fase Cómo te portaste Ya Ya mami Ya No hay más De dónde son Los cantantes Ya Ya ¿Qué es eso? Peggy Peggy ¿Estás contenta? La BEMBA colorada Esto es lo que pasa Con el tema Las mascarillas Miren para esto Increíble Y me parece Que me he comido Un paquete De creyón Nada Y ahora mismo Así que Nada Ustedes vieron Ya la princesa Como andaba Apululu Y La pasamos Súper bien Allí Así que voy a dejar El vlog hasta aquí Porque con lo que grabé Ayer Más lo que grabé Hoy Yo creo que es Bastante Pero miren para esto ¿Verdad que no vale la pena Pintarse con este tema De mascarillas O si no Buscar Un pintalabio Que sea ¿Cómo se dice? Que no se corra ¿No? Pero bueno Aquí voy a despedir El vlog Espero que les haya gustado Recuerden de suscribirse Para los nuevos Que me están viendo Y no saben Que hay una Teclita que dice Suscribirse Suscríbanse Señores Que es gratis Eh Regalenme su like Que es muy importante Y nos vemos En el próximo vlog Espero que para el próximo vlog Estén mucho mejor de la voz Así que Besazos Y recuerden Se les quiere un montonazo